El preciado polvo del cielo arreglará las alas del animal herido. Mezcla el oro con el polvo de meteorito. Después, añade la pluma del pavo real. Prodigio, repárate. Está perfecto. Como si fuera nuevo. Ahora usarlo es seguro. ¡Ah! ¡Me siento mucho mejor! ¿Qué ha pasado? ¡Nuru! ¡Hay que ver! Por un momento todo era caos en mi cabeza. Como una pesadilla en la que todo acaba fatal. Lo siento, amigo. Pero me temo que la pesadilla aún no ha terminado.